En Pilar asumimos un compromiso con la educación, y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. El Destape. El Destape. Una radio de política y de humor. Caricias, quinta temporada. La posibilidad del ser humano de entender la complejidad de la relatividad y espacio-temporal de la Argentina. Una de más. Este es la cortina de echar lanches. ¡Uy, qué linda! ¡Cobre echar lanches! ¡Chao! ¡Uy, se va a pichulear! ¡Echate un pichuleo! ¡A mí me echaste un pichuleo! No es sinónimo de pis, recordemos. ¡Pará! ¡No puedo creer! ¡Me enganchan pichuleando! Caricias significativas hizo el... ¿Para qué veo todo? El gráfico del pichulo. ¡Sí! ¡No! ¡Perfecto! Impecable gráfico del pichulo. ¡Ay, qué grande que es, Manu! ¡Es una chota! No, es una pija, es un pichulo. No, no es una pija. Para nada, es un gráfico de un pichulo. Bueno. ¿Ustedes qué onda regatean? Ya vos decías, Rebor, que te da paja. Sí, prácticamente nada. Creo que las únicas veces que he regateado en mi vida es, como decía Cristian, en un contexto de viaje o en algún lugar ahí donde ibas a lugares que te advertían, che, ojo que acá los usos y costumbres son regatear. Entonces, ahí hay una cosa medio, me parece, de guardia alta con que te van a cagar. O sea, te la van a poner por extranjero, te la van a poner por gil, turista, y básicamente tenés que regalar. Es obvio que va a ser así. Por eso. Entonces, pero es el único contexto en el que me recuerdo haciendo eso así. Yo intento, pero nunca me sale. ¿Por qué? Porque empiezo sabiendo que me van a cagar, voy y digo, ponele, no sé, el mecánico. No, pero el mecánico es imposible. El mecánico es imposible. Entonces, te dice lo que va a ser, entonces yo le planteo un, ¿y cuánto sale esto, maestro? ¿Y cuánto duele esto? ¿Cuánto duele, maestro? Y me dice cuánto duele y digo, ok. Bien, evidentemente duele así. Y nunca doy el segundo paso. Nunca hago una contraoferta, digamos. Claro. Como, siento que igual, así como con la propina, ponele, hay algunas cosas que estamos mucho más dispuestos a regatear que otros rubros. Pero la propina está estipulada. No, no, no. La propina es, algunos rubros por uso y costumbre se dejan propina, en otros no. La justificación no es moral. ¿En qué rubro se deja propina? Gastronómico. Gastronómico, después cadetería. Sí. Mucha gente no deja. ¿Mucha gente no deja? Mensajería. ¿En la estación de servicio? ¿Estación de servicio? Si te limpian y, sí. Sí, si te limpian los vidrios. Los vidrios y eso. Es raro, la propina es raro y es una forma de... Creo que nunca dejé propina en una estación de servicio. Yo sí. Es que es por uso y costumbre. También por ahí la intervista y lo empezás a hacer. Es tipo cuando te cargan nafta y vos sabrás y decís, ¿y esto es para vos, maestro? Y te limpian el parabrisas, qué sé yo. Sí. Sí, sí, sí. El otro día me limpiaron. Me limpiaron los dos parabrisas. Si se deja propina, no lo hice jamás. Hay muchos rubros donde se deja propina, pero por ejemplo en las mudanzas, también... No, en las mudanzas, pero te cobran. No, no, pero dejas propina. Pero la mudanza, porque viene el del flete con dos personas. Te pasan un número. Bueno, está incluido ahí. No, es una forma para mí de pichuleo casi. ¿No dejar? No, en los rubros que uno siente que tiene que dejar propina, como que estás levantando el precio de alguna manera o dándoselo a los trabajadores directamente. O un reconocimiento por una performance especialmente buena. Sí. Hay cosas que ni en pedo que estás contando el vuelto, como que sentís que... Esto, para mí la sensación es así. Lo que hablábamos antes. Si sentís que te van a cagar, que en el exterior te puede pasar fácilmente... En realidad no en el exterior. Cuando no estás en tu lugar, digamos. Ni siquiera en el exterior. Cuando sabés que podés pasar por alguien más débil frente a ciertas negociaciones. Por eso, yo en la mudanza no siento nunca eso. No, no. Lo que digo es, eso es por dar un premio, por reconocer un esfuerzo o un gesto. Nunca yo dejo mucha propina, me parece. Si yo dejo propinas... Si para mover algo o lo que sea, la cosa se complica, por ejemplo. Si una gestión es particularmente complicada, ahí haces algún tipo de compensación más allá de lo estipulado, porque decís tipo, che, no da. El mueble se cayó rodando por la escalera, lo reconstruyeron con sus propias manos. O era muy complicado pasar esto. Como un reconocimiento. Claro, sí. Pero lejos de ser un pichuleo es más común. No, no. Es en el universo de la gestualidad. Pero estás cambiándole el valor en perjuicio tuyo. Sí. Porque te parece que valió más que... O querés reconocer... Sí, porque en algún punto creo que cambiaron las condiciones originales. Por eso lo estoy haciendo. O un Uber o un taxi que se desvía por X razón y tiene que dar una revuelta para llegar al lugar. Claro. Bueno. Redondeas para arriba. Redondeas para arriba. Por la molestia. Sí, pero es muy raro porque con otras cosas no tenemos esa misma lógica. Sí, no, no... Siento que tiene que ver igual con si vos sentís que la persona... Como qué lugar ocupa la persona con la que estás tratando. Si es una persona que es la empresa, que ves que le pone toda la... No sé, es como... Esto, un chabón que por ahí tiene una chata y hace eso. Totalmente. Es diferente que... O también, por todo lo contrario. Si es un pibe que lo ves que está re explotado, que le deben pagar dos mangos y que le pone mucha onda al trato interhumano cuando ves a una persona más allá de su situación. Sí. Ahí también lo reconoces, por ahí. Sí. Pero a mí lo que me flashea de eso es que lo que siento un poco es que la única diferencia entre pichulear y negociar es la clase. Porque en realidad no hay ninguna diferencia. Es siempre buscar como un punto medio entre la oferta inicial. Digo, la oferta inicial de uno o del otro se discute, se negocia, se encuentra un camino entre esos dos intereses. Algunas veces queda de un lado, algunas veces queda de otro, otras veces se decide mutuamente como que es... Bueno, por ejemplo, con Rappi o con todas las aplicaciones. Que no sé si es verdad o no, pero... Ahora se viene una app que es pichuleo puro. ¿Cómo? Ahora se viene un Uber acá que vos pones... Es como empezó siendo Mercado Libre. Que elegías el precio, le generabas el valor en el momento, ¿se acuerdan? In Driver creo que se llama. In Driver y es... Ponele un viaje de noche, vos le pones ese valor y el otro te contesta y se hace como un remate, una negociación en el momento. ¿Así empezó Mercado Libre? Mercado Libre al principio no era con precio, era un remate. Ah, no me acuerdo para nada. Había una base. ¿No te acordás? No. Eran remates. De hecho le competía de remate.com. Claro, y se cayó y Mercado Libre después empezó a ser como que lo usado o lo que tenía esto, como era algo más informal, era como un encuentro entre comprador y vendedor, donde la generación de valor era en el momento. Que eso es el regateo, que para mí es lo más flashero, que hay algo muy ritual en el regateo, que tiene que ver con, más allá de un número, más allá del dinero, más allá de cómo es la formación de precios, le vamos a dar un valor entre estas dos personas. Ni vos ni yo vamos a encontrar un número, le vamos a, en este momento, inventar el valor. Sí, sí, tal cual. Lo que yo decía antes de las apps es que a veces o se dice o es real que cuando pones propina a través de la app. Ah, que no le llega. Como que no le llega tanto. Sí, sí. Pero a su vez no dejás de poner propina y capaz agregás algo más en efectivo. No, yo desde que me dijeron a veces no llega y a veces no, no le dejo más ni les doy en efectivo. Si no tengo efectivo lo dejo por ahí y digo, bueno. Claro, te puse por la app. Es lo que Dios quiera. Pero en algunos lugares, tipo, me pasó. Bueno, tuve la suerte de viajar por Bolivia y por toda la zona del sudeste asiático. De hecho, en China también se regatean los mercados. En todos lados se regatea. Pero es que en algunos lugares se ofendían si agarrabas el precio inicial. Inconsible. Se ofendían. ¿Cómo se? Como, ¿no estás entendiendo lo que estamos haciendo acá? Acá estamos en contato, ¿no? Jugá, ¿entendés? Jugá, tarada. Sí, sí, sí. No, no puede ser. Esto está así en... Bueno, dale. Ah, vos no entendés nada. No, listo, listo, listo. No te lo voy a dar a vos. En Bolivia me pasó eso. No puede ser. Te lo juro. ¿Y no te lo vendían? No, como... Este juego no lo sabés jugar. Y otros, obviamente, que no quiero describir una cultura por mis pasos dos meses por ese país. Es la mejor forma de describir una cultura, igual. Son así. Pero no le parecía un delirio lo que me estaba planteando. De hecho, me pasó una sola vez eso. Otra vez, obviamente, te veían la cara de goma y esto más. Y también, y ahí, en realidad, capaz que esa persona te dice un precio ridículo como, bueno, esto, esta Sprite acá, que es oferta y demanda, esta Sprite acá está, yo acá ahora te la doy, te la vendo a mil pesos el vasito. Y si yo sé que vos la necesitas mucho, que no la vas a conseguir... Te veo los labios secos de sed. Y vos decís, sí, dale. Y vos sabés que yo pienso, te estoy cagando, pero a la vez si vos lo aceptaste, evidentemente no. Bueno, a mí me pasa algo ahora que voy a cambiar la moto. Uy, papi. Y tengo que vender mi moto. No sabés qué precio ponerle. Estoy procrastinando mal porque odio esa parte de la de ponerle el precio y la de que ya sabés que te van a venir y te van a decir, no, bueno, pero, eh. Esa situación me da una paja tremenda, boludo. Tremenda, tenés que vender a alguien conocido. Prendésela a un gente. Acá en el chat te la compran ahí en seguro. Si alguien quiere comprar una Suzuki GND 125, que es un fierrazo, eh. Hay que decirlo. Ah, ¿ves? Mirá, ya está pichuleando. A la gente. Está generando confianza, está generando interés. O dale, Cris. No hay un producto. La gente acá sabe que Cristian no los va a cagar. Eso es real. Eso, eso, esa confianza. Sí. Capaz que es una estrategia muy macabra, muy macabra. Que hace cinco años te hacía una estrategia. Hace cinco años sostiene un buen tipo. Solo para vender una moto. Eso hacen los grandes, grandes, grandes. No, prefiero venderla más barato de un conocido para evitarme todo lo de la muestra. Porque vos vienen a comprarte una moto. O imagínate que vas a comprar una moto. La querés probar. Bueno, ¿dónde nos encontramos? No te voy a hacer venir a mi casa. Igual pará. La tienen que probar. Ir a la vuelta. Se fue. Nos vimos. Nos vimos. Che, qué vuelta larga está dando. Sentaré a esperar. Me sentaré aquí a esperar que vuelva. Hay una contra. Ahora estaba pensando que la gente del chat sabe que tuvo muchos inconvenientes tu moto. Es verdad. No, no tuvo muchos inconvenientes. Contate como tres veces que si salió una cadera y te quedaste a la mitad. No, hoy pinché la rueda. Pero porque pisé un clavo, boludo. ¿Qué voy a hacer? Y otra cosa. En los mecánicos estás regalado. Los mecánicos estás regalado. ¿Sabés con qué me pichulearon? Me cambiaron los tornillos, los bulones que lleva la rueda adelante. Todas las motos vienen con tornillos, bulones, cosas originales. Que son de una calidad. Bueno, vos las llevás a un mecánico. Cuando te la devuelven, vos no te das cuenta que pasó. No vas mirando tornillo por tornillo. Me di cuenta que me cambiaron tres bulones. Me sacaron los originales y pusieron unos a elección. No. Sí. ¿Y sabés qué me sacaron, boludo? La marca en el tanque de nafta tiene la marca de un lado y del otro. Eso tiene dos tornillos de cada lado. Me sacaron, de los cuatro tornillos me sacaron dos y me pusieron dos mochos, boludo. Pero eso no es pichuleo, eso es estafa, boludo. Esa es estafa. Claro, son estafadores. Pero ¿por qué no vas al mecánico y decís cheque? Porque no sé cuál es ese mecánico. Porque desde que se jubiló mi mecánico, al que le dije, bueno, recomendame otro. No, yo mecánico no recomiendo. No me dejé huérfano así. Carmelo, le decía yo. Carmelo, por favor. Mecánicos no recomiendo. Y no me recomendó. No me recomendó. Búscatela por la tuya. Estás en la tuya. Fui probando varios service. Que ninguno me satisfizo. Y alguno me robó los repuestos. ¿Y no probaste en la feria del destape? Claro, hermano. Pero no me quedan cerca de acá. Porque es una logística rara. Porque tenés que dejar la moto, te quedás sin movilidad. No, ahora lo que voy a hacer es aprender a hacer todo yo. Y chao. Para la moto nueva voy a aprender a hacer todo yo. Hola, amigos de YouTube. Soy Christian Sim. Y hoy vamos a aprender a cómo cambiar los tornillos del tanque. Viendo un tutorial. Sí. Reaccionando a un tutorial. ¡No! ¡Oh, no puedo creer que hay que hacer eso! ¡No, mirá! ¡No! Pero sí. Me estafaron, boludo. Me estafaron. Bueno, pero ahí vos sentís una cosa, tenés una cosa de inferioridad. Porque como desconocés el tema, no te sentís que podés negociar. Vas a solo aceptar, e incluso vas a aceptar ser estafado. Porque te sentís muy de visitante, justamente. Sí. Yo siento que, y por lo que a mí me parece bastante mágico el regateo, es porque hay como una ilusión de simetría. O sea, hay dos personas que más allá de cuál sea su realidad, cuánto necesita vender eso, cuánto necesita el otro comprar eso, cuánto le costó juntar esa plata para comprarlo. Más allá de eso, hay un juego, como un encuentro, una seducción mutua de, bueno, vamos a darle valor en este encuentro, en este instante. Y mañana es otro. Me pone muy nervioso la situación. A mí me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Vos disfrutás de eso? No, porque, ¿sabés por qué no disfruté las veces que lo hice? Porque las veces que lo hice, en lugares donde la persona era una persona mucho más pobre que yo, me sentía muy mal. Claro. Pero yo viajé por Asia con mi ex novio Lucas. ¿A quién le mando un beso? Aunque no escuché este programa. Y él es muy pijotero, rata y pichulero, todos juntos. Todos, las tres. Es las tres, es tremendo, es tremendo. Y él tenía estudiada a la gente, o sea, desde lenguaje corporal, todo como, me decía, no, vamos, obsesionado por sacar la mayor ventaja. Le daba lo mismo, no había, como, lo loco es que, para mí, él decía eso, como, no entiendo por qué lo revestís de ética, de moral, cuando acá estamos negociando algo que va a ser plata y que si quieren, y si se cierran este número, no los estás cagando, es porque quieren. O sea, no es que yo le estoy disponiendo un chumbo a André, me decía, no. No hay coerción, te decía. Claro, no hay coerción. Es solo voluntad. Es solo voluntad. Persuasión a morir. Y un poco de razón tenía. Y me decía una cosa él. Uf. Que vos llegabas al lugar y te des, y en el mercado, ponele, y te decía, bueno, quiero esto. Bueno, esto está a 100. Me decía, lo primero que tenés que ofrecerle es algo, como, ofensivamente más barato. 50. Si lo querés mucho, no. Porque podés ofenderlo y perderlo. ¿Entendés? Es espectacular. O sea, si vos estás seguro. Es un arte. Si lo que querés es jugar, vos, el juego es así. ¿Cuánto está esto? 100. Te doy 2. No. Bueno, ante mí, vos podés decir, ofenderte, decir, ¿qué te pasa, forra? Y te vas, porque estás dando un valor que no se puede ni discutir con alguien que te ha estado. No hay punto de conexión. Ahora, si te decían, no, 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 y vos te ibas, y te venían a buscar, bueno, y empezaban, él me decía, es porque están dispuestos a dártelo por dos. No. Si siguen, es porque están dispuestos. Entonces, vos tenés que llevarlo a seis. Eli, quizás Lucas solo estaba loco. Sí, está re loco. Claro. Quizás Lucas solo es un psicópata. No, no es psicópata. No sé. Ok. No, no, era muy bueno haciendo esto. No sabés las cosas que hacían. Pero, es una situación horrible, boludo. El momento en el que vos tenés que dar tu oferta, si te dicen 100. Pero es una cosa, boludo. Otra cosa es negociar tu sueldo, por ejemplo. Ahí sí yo, que no puedo hacer nada. O sea, no sé qué hacer, me quiero matar. Porque ahí te estás poniendo valor a vos. Como, es todo muy confuso. O sea, vivimos en un mundo en que cualquier vínculo laboral está mal. Es desigual, es injusto. Entonces, esa parte sí que me parece más rara. O sea, cuando lo que estás negociando es tu fuerza de trabajo. Sí. Pero cuando es una cosa, boludo, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando algo me gusta y es muy caro, me deja de gustar. Es tipo, esta mierda, esta guita, me está jodiendo nada. Claro. Pero entonces no haces ese ejercicio vos. ¿El pichuleo? Sí. Solo como diversión. Pichuleo recreativo. Ponle el mercado central. Es como pescar y volver pescable. Pichuleo. La salada, pichuleo. ¿Ah, sí? Sí, y alguna gente se te ofende también. Como ves en la reacción. Lo que estás haciendo es negociando o una cosa de seducción. Es como un juego. Yo lo máximo que hice con las antigüedades que me gustan a veces encuentran en el mercado libre es tratar de sacarlos del mercado libre. Bueno, pichuleo total. Tanto, vos te ahorras la comisión. El tema es cómo haces. Porque... ¿Qué tipo encontrando la... O sea... Ver más publicaciones del vendedor sí o sí. Y capaz te la publicas. O sea, querés puentear a Mercado Libre. Totalmente. Totalmente. Ver más publicaciones del vendedor y ahí ves qué otra publicación tiene. Y capaz tiene... No sé. Está vendiendo cosas. Esto a 60 pesos. Y bueno, me compro el encendedor. Y cuando compro el encendedor... Che, yo en realidad te hablé por esto. Qué onda. ¿Eso hiciste? Ah, sí. ¿Has hecho... Tipo comprarle una giladita para tener la data? Sí, cuando no se dan cuenta es... Eso es pichuleo, boludo. Tal vez me interesaría una foto de esto. Entonces yo la podría comprar. Y algunos no lo entienden. Y es como... Bueno... Pichulear, amigo. Pichuleo un poco conmigo. Pándale pichuleo. Let's pichulate. Let's pichulate with me. Sí. Sí. Y en algunas cosas me salió. Y te la vende un poco más barato. Claro, porque te has Mercado Libre, la comisión. Siento que hay algo que pichuleo cotidianamente y no me acuerdo qué. Algo que compras, algo que subís. Pero en la verduretía. Como que algo que lo hago medio combo. Como, bueno, y esto y eso. No, a un tranza no se le pichulea porque es totalmente inferioridad. No hay pichuleo con las drogas. Si es un buen tranza no lo querés perder. No querés ofenderlo con nada. Y si es uno malo, esto es una cosa muy turbia. O sea, se pone muy pesado inmediatamente pichulear con un tranza. No existe. Yo no pichuleo. ¿No se puede pichulear un tranza? O sea, no es... Sí, creo que sí. Pero más, para mí, surge como eso, la rebajada. Bueno. Uy, uy, uy. Separá el micrófono. ¿Eh? ¿Cómo? ¿En cantidad? En cantidad se pichulea. Claro, en cantidad se pichulea. Pero siento que hay muchas cosas. No solo el tranza. Hay muchas cosas que cuando compras en cantidad es como, bueno. Pero a mí me ha pasado... A mí me ha pasado... Ahora no me acuerdo del ejemplo puntual, pero de decir, bueno, y si te sumo esto y esto... Eso, eso. No, o sea, sale esto más esto. ¿Y cómo funciona el pichuleo, boludo? Porque... Te ve en cara de no pichuleador. Sí, te ve en cara de no pichuleador. Te ve en cara de no pichuleador. Mira, así dice, este no pichulea. Es que para mí... Si querés juntar los tres, salen los tres. Si sentís que el otro o está muy interesado en lo que quiere comprar o que está muy desesperado, no sé qué, vos aprovechás eso como ventaja tuya y sos más firme en tu negociación. Por eso vuelvo a la fuerza de trabajo. El empleador casi siempre saca mucho provecho de esa negociación. Digo, estas cosas que se puso de moda hace un tiempo de remuneración... Pretendida. Pretendida. Eso es una locura. Es una locura. En este mundo de... No, lo ofrecés vos. Por si alguien no... Supongo que todo el mundo ha pasado por una situación así. Cuando vas a un laburo te dicen, bueno, ¿y qué remuneración pretendida tenés? La máxima posible, como el Papa. Quiero ganar como el Papa. Claro. Porque aparte te ponen en la situación de... La máxima posible es una gran respuesta. La máxima posible. Que te duela. Claro. Pasa que en una negociación de laburo vas con la máxima posible. Bueno, es que por ahí en algún trabajo, porque todo es tan sádico, dicen, ¡ay, qué bien! ¡Me gusta! El puesto de negociador estará bien representado en esta persona. Me gusta esa actitud. Y vos decís... Bueno, por eso existen los sindicatos, porque es un pichuleo colectivo. Exacto. ¿Sindicato es un pichuleo colectivo? Y sí, boludo, ¿qué va a ser? Es una negociación. Sí, sí, es espectacular. Es un pichuleo colectivo. Pichuleo colectivo. Pichuleo corporativo. Así que la bajada de línea, Cris, de esto es que volvamos a hacer bloques regionales para poder pichulear nuestros recursos en el mercado global. ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Eso estaba, pero... Che, Elisa, me cantó. Se fue tejiendo como en el trasbastidor del charlanche. Sí, pero tenemos que pichulear nuestros recursos naturales. Pero ¿cómo pasó? Pero de a muchos. De a muchos. ¿Qué? Solo Argentina ahí con la mollonita corta diciendo, no, no, este litio. No, el litio yo quiero... No. No, GDL. Te van a pichulear toda la cara. No, boludo. Desde México para abajo, todos a negociar. Como nosotros, todo esto tenemos toda esta morfi, toda esta energía y toda esta agua. Así es como Google hoy. Tiene que pagar no sé cuántos miles de millones de euros. Cuántos mil millones de euros. ¿Y por qué están pichuleando en bloques? Esa gente está pichuleando en bloques. Muy bueno. Muy bueno. Uy, por favor, ya mismo pichuleo en bloques. Voy a pichulear, dale. Bueno, listo, no puedo decir más nada. Por favor.